Esta melodía se lo grabo al volcán Chichonal, que estamos en punto de llegar y yo me quedé aquí en el arbolito de Ocote, que yo voy a descansar, que yo descanse, y aquí esperan a los que regresen, a los que llegaron en el mero Chichonal. Bueno, ahorita estamos en la casa de la señora del volcán de Huachube, la señora que arde, la señora de Mil Estrellas. Hemos estado recorriendo varios municipios donde la tragedia fue intensa, muchos muertos y mucha desesperación en las familias. Hace 31 años a la señora del volcán no se le pudo hacer su fiesta. Esta segunda caravana fue eso, una fiesta para ella. Le hemos pedido permiso y ahora estamos adentro de su casa. Por lo tanto, es importante para que nos recibiera y nos ha recibido con buen sol, buen aroma de su corazón y estamos aquí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Señor Jesucristo, te pedimos Señor Jesucristo que los dé las bendiciones en esta recorrida de la caravana que venimos a visitarte, Nandashuli. Te lo pedimos Señor Jesucristo que los dé las bendiciones en este recorrido para todos tus hijos que están aquí presentes y los que quedaron aquí ausentes. Que el Señor Jesucristo lo tenga en su santa gloria todos los hermanos que ellos quedaron sepultados. Hay María Santísima, paciencia, tiscotá, majotucuyú, majotayucuyú. Hay paciencia, hay musiyó, hay majotucuyó. Virgen Santísima de Rosario, Santísimo Sacramento, con mis priotes, Señor San Pascual Bailón, Camposanto Dichoso, Señor San Marco Patrón, Evangelista, Cabilo Santo, Motosanto y Santísima Cofradea. En estas visitas que nosotros conmemoramos en estos momentos, que fue el 28 de marzo, nosotros no nos olvidamos, pero ayúdanlos, que en día no vaya a hacer otra vez lo mismo. ¡Gracias! El volcán ya estalló, estalló el domingo en la noche a las 11.55. Se pudo determinar la hora exacta porque los sismógrafos de Chicoastén, de la sede de OPE, detectaron el momento del estallido. ¡Gracias! 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 Este evento es importante porque rememora y transmite a las nuevas entidades, generaciones, un acontecimiento de hace 31 años, pero las personas que vivieron este evento aún lo recuerdan y esta es la historia que han vivido, no a través de los libros, sino directamente es la historia oral y la historia vivida de los pueblos soques de Chiapas. Soy Magdalena Morales, hablando de la lengua soque, soy originaria de Tapalapa, soy locutora y traductora de la radiodifusora XECOPA La Voz de los Vientos y para mí es muy importante realizar la caravana cultural como se viene haciendo por dos años consecutivos, hoy a 31 años de la erupción del volcán Chichonal, se realizó la segunda caravana cultural de los pueblos soques de Chiapas. ¡Gracias! 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 conocen de estas manifestaciones culturales que para mí son muy bellos, muy hermosos, yo las disfruto mucho y pues la importancia que tiene es que las sigamos difundiendo para que otros jóvenes se vayan sumando a esta caravana cultural y no solamente a la caravana, sino a la cultura en general. La lengua, pues, ¿qué le podría decir? No es fácil volverla a aprender si la perdimos, pero valdría la pena hacer un gran esfuerzo, así como podemos aprender de las lenguas extranjeras, quiero pensar que también así nuestra lengua materna. Y para los que lo hablamos también, que no nos avergoncemos, nos encontramos con muchos jóvenes que ya no quieren identificarse como soques, ya no quieren hablar su lengua, y para mí eso es muy importante, que se siga manteniendo viva, y más que nada las tradiciones, la música, la danza, el huyumeke, el huyunake, el somé, todas esas culturas que siguen manteniendo los pueblos originarios soques. ¡Gracias! 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 Yo estoy muy maravillada, me sorprende estar aquí, había visto fotografías del volcán, del cráter, solamente la laguna. Ahorita acabo de ver que todo esto es maravilloso, aquí donde nos encontramos en este momento, estamos en un lugar muy caliente, muy caliente, estamos sobre la roca que está hirviendo debajo del agua, también pudimos observar algunas otras partes donde de verdad es impresionante de cómo el agua está bastante caliente, pero también hay otras partes donde están un poco más frías, entonces esto hace una belleza natural se podría decir, es simplemente bello porque podemos disfrutar y sentir las diferentes temperaturas en este mismo lugar. ¡Gracias! 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 Esto es tiempo de que volvamos a renovar, a reactivar de nuevo nuestra tradición y por eso es mi afecto en apoyar a la cultura. Yo soy Soque, yo hablo del Soque, mis padres son indígenas igual y me gusta mucho esa tradición y vamos a reactivarlo, vamos a hacer que todo el mundo entero, todo el país de México sepa que Francisco León vive, sepa que Francisco León está fuerte, está de pie. No como muchos dicen, no saben cuál es su cultura, cuál es el motivo que Francisco León no se menciona, pero desafortunadamente del 82 en el 28 de marzo fue la erupción, muchos hermanos emigraron a otros estados, a otros municipios. Tenemos hermanos de Francisco León en el municipio de Ocozingo, que es nuevo Francisco León, tenemos otros hermanos en el municipio de Emiliano Zapata, el nuevo municipio que se acaba de crear se llama Vicente Guerrero, nuevo Vicente Guerrero. En Tecpatán, municipios que se llama Nuevo Naranjo, Juan Sabines, son muchas comunidades que se fueron formando en otros municipios y en otros estados. Tenemos gentes nativas de Francisco León en la ciudad de Campeche, en la ciudad de Veracruz, en los municipios de Veracruz. Y queremos otra vez llamar a nuestros hermanos a que nos unamos de nuevo, a que otra vez Francisco León vuelva a ser el mismo de antes, que vuelvamos a salir adelante. Gracias. 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 Lo más especial, gracias a Dios. Yo llegué y quería conocer lo que es Chichonar. Así es. La Pianguellechúbe. Hace 31 años que nos hizo sufrir 2-3 días, pero sí lo pasamos tranquilo y los que lo podíamos pasar, y los que no. Allá Dios que los tenga en el cielo Y si le fallamos alguna cosa en palabras El Señor que nos bendiga y también que nos perdone Pienso que la edad que llevo, mis 83 años A ver si vivo todavía el otro año o ya no Eso de recuerdo les va a quedar que vienen aquí con ustedes Yo nací en el año 1935 Que es en Copa Inadá Bueno yo nací en Copa Inadá Y de ahí nunca salí yo ni a chambear Ahí me estoy haciendo viejo en Copa Inadá De nosotros, de mío, desde muy de 8 a 9 a 10 años Mi trabajo era hacer canastos, artesanía y hacer adobe Empecé con la música, estaba yo a la edad de 8 años Fue en el año 1938 Entonces, mi papá fue mi maestro Mi papá se llamaba Alberto Hernández Gómez Entonces ya mi papá, como era maestro de música de Soque Con el legítimo nombre que es el pito de Carrizo Y el tambor Entonces yo Tenía ya esa costumbre donde se sentaba mi papá Que me está tocando Ahí me venía a sentar a un lado así de sus piernas Vemos que aquí Lo que da yo mirando, así me estoy ahí Yo no lo miro los bailadores Yo miro como lo está ejecutando Donde está poniendo sus dedos Digamos en el agujero o en la tecla del Carrizo Se le miro yo como está tocando mi papá Acaba de tocar Hasta me fijaba yo como lo Hasta como me fijaba yo como lo De que acaba de tocar como lo va a guardar su Carrizo Y de ahí Y este Ya me iba yo en la casa Ahí lo sí Hasta me regañaba mi papá ¿Por qué lo regañaba? Me regañaba, dice que Venís hijito, dice Me atrasas Puro que te estoy cuidando No te vayas a caer Que estás chamaco Capricho yo No papi, le digo Yo sí quiero aprender lo que usted sabe Enzoque me dice mi papá Me dice Enzoque Te voy Te voy, dice Te voy, dice Te voy a enseñar No te vayas a rogar Esto es cuando ya aprendas Que con el tiempo Y ese va a ser tu trabajo Y en eso te vas a hacer viejo Porque dentro de su vientre Tu madre lo trajiste Y este Lo tengo bien analizado Hijo, que sí Ese va a ser tu trabajo Y de eso vas a vivir Y de eso estoy viendo Y de eso estoy viendo He llegado a México Le di vuelta Todo esto del estado Llegar hasta México Y ese es que hasta ahorita Ahí está De puro pita y tambor Las lanzas El baile Tengo nueve Nueve Grabado Completo Como ya estoy grande Un poquito se me va a volver Dejo mis chavitos Lleguenme paciencia Lo que usted sabe De su música ¿A quién se lo va a usted Le dar? Pues ahorita Aquí tengo mis chavitos Tengo Que es este Aquí Mi pintero Que es Este Aquí El Cirilo Nosotros le decimos Chilo Porque yo creo que Ahí Creo que Cirilo Y este El muchacho este Ya es casado Tiene su mujecita Tiene dos hijos Echa 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 Le gana Porque yo me voy a morir Echa Le gana Ya que tú te gusta Echa le gana Si dice Ese es que tengo ahorita Que siempre Nos van a invitar Este En alguna danza Que nos llevemos A veces en Coito No se donde Ya lo mande solo él Con sus chavitos Aprendan Aprendan Hijo A conforme le estoy enseñando Con el tiempo Le digo Yo me voy a morir Algunos Se van a quedar De mi parte ¿Usted tuvo mucho que ver con la cuestión de la creación de esta caravana? Si Ahí Este Tuve que ver porque este Mucha gente nos filma Y este Aquí hablando de Digamos aquí Aquí estamos con el canal de Ustedes Ustedes Tenían ese interés O lo teníamos ese interés Gusto Y irlo a verlo Donde es Y yo creo que Ahí De mi parte Aquí le platico de mi parte Yo creo que Es la primera y última Pero Todo lo que vimos Le vamos a platicar a la familia Que vimos Que no vimos Pues fuimos a ver probablemente Lo que es el chichonaje Dos historias Una Una Pihuachube viajera Que no está aquí La otra historia dice Que aquí está Que nos está observando Y que Nos ha recibido Con beneplácito Aquí en su casa Dos días Hubo lluvia Hoy No hay lluvia Hay sol Y eso significa Que nos ha dado Una señal de su corazón Para poder visitarla Y está alegre con su fiesta No hay mucho sol No hay mucho frío Esta es realmente la fiesta de Pihuachube Estamos en la fiesta Y allá Estabi Y eso Qu해도 Vale Fierma Te ¡Gracias! ¡Gracias!